Yo me vine hace un año y medio, más o menos, desde Huesca, llevo ahí 20 años, y entonces me fui para Sevilla y entonces, bueno, pues he estado trabajando el verano pasado trabajé de comercial, que es uno de los veranos que he trabajado. Mis circunstancias son diferentes porque yo estoy solo, y entonces al estar solo, a mí me desemplea, más supuesto, lo que decimos, la resurrección a muchos niveles, porque el hecho de tener esas 10 horas a la semana con 20 personas en mi situación, me ha hecho relacionarme, creer ciertos vínculos de amistad con determinadas personas, aprender realmente, va a ser ahora en Navidad, hará 5 años que llevo desempleado. Entonces yo, mi desemplea llego porque dejo ya por fin de comercial, porque me gastaba más en comidas fuera y todo, de lo que ganaba, no se me da bien, de hecho hoy voy a hacer el curso de Aprende a Venderte, porque no tengo ni idea, y entonces un conocido del barrio me dijo, oye, ¿por qué no te vas? Yo estoy haciendo, he hecho un programa, ya, Vives Emplea, para el empleo, y ahí me ha salido ahora de Jardín en esta comunidad y voy haciendo algo, ¿por qué no pruebas? Y dije, bueno, pues por probar. Yo fui, y entonces me encontré con Isabel, pues sin persona encantadora, súper simpática, positiva, bueno, y me hizo la entrevista y yo fui. Sí, pero iba con la idea de decir, bueno, vamos a ver qué me cuentan, porque ya sabes, estas, esta serie de cursos de, como que te ofrecen, que te dicen, y después resulta que no es tanto como, pero cuando vi el primer día ya, el grupo de gente y el ambiente que se movía y todo, ya dije, por lo menos voy a estar bien. O sea, ya si aprendo algo, mejor, pero por lo menos voy a estar bien. Y la verdad es que, no, no, me ha servido muchísimo. Eso es lo mejor que tiene Luis Emplea, que todos podamos trabajar codo a codo, un ingeniero con una limpiadora y no haya malos rollos, que nadie se crea superior ni nadie se crea inferior. Esa sensación de igualdad se tiene en muy pocos sitios. El hecho de estar con este grupo de gente, de ver que la mitad de los compañeros, prácticamente de mi grupo, ya han encontrado algo, unos más de lo que querían, otros menos, pero todos ya han encontrado un trabajito, bueno, eso motiva mucho. Y entonces hacer que, si ellos lo han conseguido, ¿por qué yo no? No, no, estamos todos a una.